Hola mis seguidores, ¿cómo andan? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Leonel. Este es mi canal de YouTube, Locos por las Aves, donde seguramente van a encontrar cosas muy interesantes que les pueden ayudar con sus aves. También van a aprender, acá nosotros estamos porque cuidamos nuestros pájaros. Tengan eso en cuenta, que principalmente es por eso. Porque por ahí hay gente mala, más vale que hablar mal, porque piensa que nosotros hacemos desastre y no es así, porque nosotros cuidamos nuestros animales. Quiero dejar eso en claro. Bueno, y otra cosa también que quiero dejar en claro, yo no vendo aves, yo no vendo aves, entiendan eso. Yo no comercializo, ni consigo, ni nada. Yo no ando en eso, yo no. ¿Para qué? Entiendan. Bueno, vamos a lo que venimos hoy. Primero que nada les voy a pedir que se suscriban al canal, porque siempre se los pido para... Una es para que me ayuden a mí, y otra porque les van a ayudar a ustedes las notificaciones, pueden activar la campanita que está por ahí abajo. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de alimentación del picahueso en esta vez. Bueno, lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener la comida, de fijarse que no tenga polvo. Eso es lo principal, porque el polvillo a las aves le hace mal, le puede llegar a agarrar una enfermedad respiratoria y taparse los pulmones. Entonces por ahí, cuando viene con mucho polvillo, yo agarro, se la cuelo, fíjense, con este colador. Bueno, como ven, esta es la mezcla de cardenal, que es la que más se consigue, digamos, la más fácil, la más común de todas. Fíjense que lo que tiene principalmente es alpiste, que es el finito largo. Después, lo que tiene también es el mijo, que es como el alpiste, pero más cortito. Después, otra cosa que no da abundancia, en esta época no hay problema, el girasol. Por ahí, una cosa que es muy buena en el tema del invierno y con el cambio de pluma, y que los pájaros andan débiles, por ahí el girasol le ayuda bastante, porque le ayuda a mantener su temperatura corporal. No, en esta época no le hace nada, por ahí en el verano es jodido. Después, una de las también cosas más principales es el maíz molido siempre. Siempre molido para todos los pájaros, ojo con eso. El maíz molido, después, bueno, este tiene gran ave, o pellet, que le dicen. También tiene re cría, que es esta. Y entre otras cosas, esto es de avena pelada. Esto es vitamina, en barritas es parecido al pellet, pero son vitaminas. Después, puede tener arrocín, que es el arroz cortado. Entonces, es como una calidad más baja, digamos. Y esas son más o menos, bueno, después tiene el sorgo también. Después, las pelotitas negras y la colza. Que es muy buena también, que siempre tiene que estar. Ténganlo en cuenta, que si ustedes necesitan aprender la alimentación de otros pájaros, también se las puedo enseñar. En este caso, vamos a meternos más que nada en el pica. En el pica, le dicen también chiviro, le dicen semillero, le dicen pepitero de collar, le dicen ventebeo, le dicen siete, siete cuchillos. Tiene un montón de nombres. Estamos hablando siempre de la misma especie. Bueno, esto en cuanto a comida. ¿De semilla o balanceado? Después la tenemos a Kira, que me viene a comer la comida de pájaro, siempre me come la comida. Esta es otra cosa que también le podemos agregar a la mezcla de cardenal, que es el alpiste. El alpiste viene, esto es mezcla de canarios, viene a ser. Trae colza y también trae vitaminas, que por ahí yo a veces le agrego, más que nada en esta época, que le hace mucho falta. Es muy bueno. Tampoco le tienen que poner tanto, siempre todo viene en las proporciones. No sé decirle las proporciones exactas, pero se van a dar cuenta que si tiene mucho es porque le pusieron. Bueno, esta es otra de las cosas importantes que podemos llegar a tener en cuenta. Esto es una semilla de zapallo. Fíjense que si nosotros la pelamos, adentro, tiene una pepita como el girasol, que es muy rica en proteínas. Y en esta época lo que es el frío, la hace engordar un montón. Es muy bueno. Y no hace mal. Entonces, lo recomendamos más que nada en invierno esto. En otoño, invierno. Y para el replumen. En verano no lo recomiendo tanto. Sigue siendo bueno. Lo que sí recomiendo en el verano es la semilla, pero de calabaza. Que en el verano le ayuda mucho por ahí a la circulación, de la sangre. Y por ahí si lo tenemos medio gordito, viste. Después la semilla de calabaza es y en el verano. Bueno, ahora vamos a la parte de verdura y fruta. Vamos a trabajar con las cosas principales por ahí. Primero que nada siempre el zapallito, que es muy bueno. Después, los segundos, el pepino. Son dos cosas muy importantes que por ahí tenemos que tener en cuenta. Todo lo que le voy a nombrar siempre va a ser sin abuso. Todo de vez en cuando. O ponerle aquí un pedacito hoy. Mañana no le da nada. Al otro día le da otra cosa. O le da lo mismo. No importa si lo repiten. Eso no pasa nada. Otro similar al zapallito. El zucchini. Tiene muy buenas propiedades también. Después, en cuanto a los morrones. Morrón rojo y morrón verde. También desde en cuando. Pero es muy bueno. El morrón es muy bueno. Le da un montón de proteína. Y por ahí más que nada, siempre que tenemos en cuenta el tema del pico. El morrón rojo. No se acuerden que también es para colorante. Se lo va a ayudar a pintar el pico. Otra cosa que no dije. Que también que si la mezcla no tiene mucho maíz molido. Está bueno para que le agreguen. Pero que sea bien molido chico. Eso le ayuda mucho a pintar el pico al picagüeso. Después, otras cosas que también le ayudan. A mucho al pico. Y en cuanto a proteína. Es la zanahoria. Poca, sin abuso. La calabaza o anquito. Como quieran decirle. Que también sin abuso de vez en cuando. Incluso se la puede dar con la cáscara. Porque la cáscara se la va a comer. Vamos a ir dejando acá. Zapallo. También un chongo este. También sin abuso. Siempre un poco. Tengan en cuenta eso. De darle día por medio. O cada tres días. Bueno. También lo que es muy bueno. Que también para el pico un poco que le ayuda. Es el choclo. Que está re caro. También darle, qué sé yo. A hervirlo. O por ahí hervido mejor. O si es crudo. Si ven que está tierno como este. No se lo hierve. No se lo hierve. Si quieren se lo hierve. No pasa nada. No pierde propiedades. Por ahí veía que le dan remolacha. He escuchado. Supuestamente le da pigmentación al pico. Pero tengan cuidado. Y siempre la remolacha que sea hervida. Hervida. No se la den cruda. Porque es muy dura. Y le puede hacer mal al pico. Ojo con eso. Otra verdura que no es muy recomendable. Si no más que nada en el cambio de pluma. Por ahí un poco de tomate. Un pedacito muy de vez en cuando. Ponerle que cada dos semanas. Tres semanas. Un mes más o menos. Igual que. Bueno ya pasamos a fruta. Que la naranja es muy buena. Es rica en vitaminas. Pero tengan cuidado porque los purga. Y si la agarran a época como el replume y lo purgan. Le puede hacer muy mal. Y lo pueden llegar a matar al bicho. Ojo con eso. También la mandarina. De vez en cuando nomás. Después. Cuando tengamos los bichos por ahí un poco con diarrea. La manzana. Más que nada la arroja. Es como que la atora un poquito. Ojo con darle con abuso a la manzana. Porque la manzana los atora. Y les tapa el culo. Tengan cuidado con eso. En todo caso. Si usted tiene problemas con un bichito. Que ven que está medio purgándose. Pum. Le encaja la manzana. Después. Sin abuso. Una vez por semana. Le pueden dar. No pasa nada. Un pedacito. Siempre las proporciona chiquita. Igual que la manzana verde. Siempre proporciona chiquita. La manzana verde. Es muy buena contra las enfermedades. En cuanto a hojas. Lo que me hace tan rechonga. Ya mi hoja ya tan muerta. Porque las buenas las traje ayer. Hojas de remolacha. Tiene mucha. Lo hidrata muy bien a los bichos. Es muy buena. Y también es rica en propiedad de proteína. Igual que la hoja de espinaca. Y la hoja de espinaca. Son los dos que vamos a trabajar principalmente. No digo que lechuga no le den. Una hojita. Un pedacito muy chico. De vez en cuando no le va a hacer nada. Lechuga común. Capaz que le de la lechuga repollada. Así es más recomendable. Porque no hace mal al estómago. Siempre un pedacito pequeño. Nomás en cuanto a hojas. Después otra cosa. Que por ahí más vale. Lo principal de todo. Es el gusano de tenebrio. El gusano de tenebrio siempre. Este gusano por ahí lo pueden conseguir. Por algún conocido. O también en donde está. La aplicación esta. Donde venden cosas. Que empieza con M. Y termina libre. Ahí pueden comprar. Miren. Esto no sé el nombre. Pero es muy rico en calcio. Esto es una comida que viene para Canario. Que tiene conchilla. Tiene conchilla. Y también tiene pedazos de ladrillo. Posta. Parece ladrillo pisado. Y esto es muy rico en calcio. Y por ahí es bueno. Si se lo ponemos la comida. Más que nada en las épocas jodidas. Como el replume. En verano no sé si hace falta. Por ahí a veces nuestros pájaros. Cuando están bajos en calcio. Por ahí le gusta. No sé si han dado cuenta. Que lo ponen en la pared. Ahí se ponen a comer ladrillo. Más allá que la conchilla tenga. A veces es bueno ponerle un pedazo de ladrillo. O un pedazo de piedra. Para que ellos mismos se afilen el pico. Y se lo gasten. Porque necesitan siempre desgastarlo. Tengan en cuenta eso. No hace falta siempre. Pero para ahí cuando con los años. Se le va creciendo. Cabe más el pico. Y con el ladrillo te lo ayuda a desgastar. Y aparte le da calcio. Después algo que sí. Aparte extra. Que le pueden dar también. Es la barba del choclo. Si le quieren dar un poco. No pasa nada. Pasto también. Lo pueden bajar al pasto. O que coma pasto. Fíjense que sea limpio. No temiado ni cagado. Ojo con eso también. Tengan cuidado. Y después una. Hablando de verdura y fruta. Ya vamos a otra sección. El huevo. El huevo es muy importante. Tengan en cuenta. Siempre a los bichos les falta calcio. Siempre le pueden dar huevo. No recomiendo que le den la yema. Más que nada la clara. O si no. Bueno. Se lo meten entero. Hierven un huevo. Pum. Lo cortan a la mitad. Y se lo dejan hasta con cáscara. Porque hasta las cáscaras se pueden comer. Y la hace bien. Ellos la parten bien. La muelen. No le hace nada. Así que bueno. Yo creo que ya con eso estaríamos bien. Cualquier duda me preguntan. Si es necesario podemos hacer videos de la alimentación de otros pájaros también. No hay drama por eso. Van preguntando en los comentarios. Y yo les comento más o menos. No se olviden suscribir. Comenten los videos. Y cualquier duda que tengan. Me preguntan. No hay drama por nada. Así que nos vemos la próxima gente. Y gracias por mirar el video. Saludos a todos los muchachos de mi grupo. Y a toda la gente que siempre comenta. Que le manden saludos y nunca la anoto. Así que nos vemos la próxima. Y gracias por mirar.